Chicos, quería grabar con nosotros y tal. Aquí está, míralo. Ahí está, bombaron. Mira, 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 mira. Por eso quería ponerte de enemigo, loco. Por eso... Hola. ¡Ah, la manada! Por eso quería... ¿Cómo? Sí, que ando con unos amigos que no sé lo del clan para jugar este, lo que es el campeonato. ¿Usted dice? Ah, sí, sí, sí. No sé, porque me da ganas. He participado en uno, pero que ha sido local. Ha sido acá, nomás. Acá está, de hecho, va a por B, mamá. Sí, bajó a B. Y ya mató a otro. Y estaba... Tenga, 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 tenga. Sí, sí, sí. A ver, cubre tu... Ya cubre, ya cubre el otro lado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, me pongo Smoke. Y... Aquí estás, de hecho, conmigo. Oh, a ver, está allá abajo. ¡Buenísimo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ok, vamos a ver. Esto ya se lo saben. Se me fue el internet, man. Míralo, míralo, míralo. ¿Orlando está acá o Orlando sin sueño? Ah, no, no está acá, no. Uy, mano. Creo que van a B, checa B, checa B, checa B. ¡Uy, viene uno acá, míralo! ¡Un globo, un globo! ¡Cómo vuelan, loco! ¡Ay! ¡Tres, cuatro acá! Vienen como unos tigres, man. Síguenlo, ¿no? ¡Wow! ¿Lo ha matado? ¡Bien! ¡Ego, me está acá! ¡No, me gusta lo maté! ¡Excelente, man. Todo tuyo, ¿no? ¡Ahí! ¡Oye, espera, espera, espera! ¡Espera, mira, mira! ¡Tengo algo que enseñarte, loco! Vale, gracias. Gracias por dejarme desplantar. ¡Nada, es cierto! Desplanta, desplanta, desplanta. Yo antes no sabía que esto estaba de experiencia. Sí, da experiencia. Hasta que un amigo me dijo, ¿té? ¿Tienes desplantar la bomba y yo? Sí, da experiencia. Da experiencia. ¿Plantas bomba o desactivas bomba? Da experiencia. Sí, bien, sí. Y ya se están atacando, ya. Vamos, vamos. Hay que hacer racha, ¿eh? No te dejes morir, ¿ok? ¡Ay! Se hizo daño. No te dejes matar, man. Tenemos una bomba. Ahí, 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 ahí. Globo, creo. Ah, B. Se fueron a B. Uno se hizo daño y va a morir con el globo. Ah, ah. Está en el espacio largo. Quiero largo, miren. Mmm, lo mató. Creo que está en B. Sí, míralo. Ese es mío. Mátelo, no, mátelo, no, ve. Lo voy a asustar, men. Lo voy a asustar, ¿dónde está? Acá está, míralo. ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! ¡FIRE IN THE HOLE! Desplanta, desplanta, si quieres, loco. Yo tengo, tengo item de la experiencia. Ah, no, ahora sí. ¡Ah! 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 ¡Ay, no te vayas a dejar matar, eh, man! No, mano, hay que serrache, hay que serrache. Tu primera, tu primera partida grabada y con racha, loco, ¿te imagina? All right, let's move out. Supongo que esto sí está grabando. Sí, sí está grabando. Ya dije, no está grabando. Vamos, vamos, vamos. Mira, pensé largo de tanta vez. ¿Vale todos? Vale, vale, vale. Uy, entró el dolor blandito. Cuidado, 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 cuidado. Ahí está, y... Oh, qué rico. Ahí está, ahí está, ahí está. Mio, 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 mio. Es difícil de ver. Mio. ¿Subió? Acá está, acá lo tengo. Ay, pero tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Lo atacas, lo atacas, lo matas. Bien, bien, buenísima. Bien, bien, buenísima. Hola, man. Qué fácil. Vale, bombita, sí. Ay, muero, 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 muero. Ocho de vida, loco. Buena, buenísima. Buena, buenísima. Bien, buenísima. Trata de matar a los otros dos que quedan, loco, porque te han hecho de vida, ¿eh? Bien, mira. El equipo está muy peor, este tipo. Jajaja. ¡Aven, caos, men, culo! Vale, ahí. Ok, let's go. Vamos a ir por larga, a ver qué. Vamos larga, ¿no? Vamos larga, viene. Vamos, papi. Y si, este men del brother. Uy, mío, 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 mío. Te mataste, queda... Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Vamos. ¿Dónde estará? ¿Está hambre, eh? Vamos, papi. Vale. Te lo quito, te lo quito. Te lo quito. Uf, uf, me mata. No te dejes matar, mano. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, sube, sube. Guau, loco. Uy, uy, uy. Bien. Acá salió, acá salió. Acá salió y se regresa. Acá hasta arriba te bajó, te bajó, te cayó abajo. No, le bajé bien, ¿no? Le bajé bien, le caí bien, chero, mira. Jajaja. Jajaja. Ahí está la base, ahí está la base. A la... Toxic. Ah, creo que ya sé quién es. Acá está, míralo. Dijo que es Azuco, creo. Oh, no. Qué suerte, maldito. No, es este... En el Discord pone... Ah, pone Toxic Visionary YouTube. Vamos, te lo haces, crack, te lo haces. Uy, va a correr, niño. No, está en el momento. No, va a correr, man. A ver, niño. Ah, le bajó, le bajó. Sí, no, no. Buenísima, bien, crack. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos, papi. Jajaja. Bueno, bueno. Joder, ya, ya, ni modo. Cuida tu racha, mano. No, eh, yo ya me voy a ir al saco a matar a estos menes. Ay, este men trae su bomba. Va, no me la dio ya. Uy, 3 y 2. Buenísima, uy, casi te mata. Tened cuidado, no te metas ahí, porque hay minas, hay minas ahí. Buen, ahí te va uno, eh. No te vieron, no te vieron. Buena. Atrás está. Nervios de cero, crack. ¿Lanzará? ¿Lanzará? Mira, ¿lanzará? Lanzará, ni pregunta. Vamos, vamos. ¿Me tienen bomba? ¿Me levanté, ya te pierdo? ¿Qué? Acá, ya fue, ya fue, ya fue. Ni modo, perdimos rachita, crack. ¿Cuántas rachas? 10-0, ah, 15-0. 10-0. Bueno, no, rachita. Pero esta se gana, ven. Esta se gana. Lo bueno que hay que cambiar de team, entonces. Ojo. Ok. Ah, le gané la mina. Le gané una mina por ahí, pero ya, este, ya di vuelta yo. Ay, no tires, no tires, lo pito. 40-10. Vamos, vamos. Oh, no lo mire. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Uy, man, corren mucho esos dos. Caiman, corren mucho. Sí, están en B los dos. Están en B también el otro. Está tocado, ¿eh? Vamos, buena, buenísima. Bien. Bien hecho, bien hecho. Vamos. Uy. Voy por larga, men, a ver qué tal larga. Eeeh, ese chino trae un lag, mortal. Uno que toca un globo, uno toca un globo por allá, o sea, y por allá, por allá. Vale, 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 vale. Ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire, el casco. Váyelo. Oh, valió por... Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, eh, una hermana. Me ha quitado el casco, ¿eh? No, qué suerte. Te desplatan, crack. Uy. Te uno, te uno, te uno. Lag, lag, mortal, lag, mortal. M7. Sí, lasé, sí, lasé, sí, lasé. Ya ganamos igual. El lag, el lag, ese lag. Mira. Jajaja. Sí. Paré al globo, pero lo estoy guardando. Aguárdatelo, man. Mi chocal me lo activó, loco, pero bueno. Excelente. El call, ¿no? El call, ¿no? El call es el chocal, ahorita, creo, ¿no? Ese, ese callcito es mi hijo, es mi hijo, ¿sabias, no? No me mató otro y otro ahí Ahí me dio con todo Ahí me dio con todo Ahí me dio con todo Estoy muy tocado Me lanzó el coso ese Vamos, quedó uno A ver dónde estás Míralo, plantando, experiencia de gratis Alexia Uy, ¿será mujer? ¡Holo! Te la hace, te la hace, te la hace Ale, pero está el aster Uy No, no, no Mira el otro, mira el otro como se mete a maletearlo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Uy Vamos, te la haces Lo mato Mátalo Pero ganamos, ganamos viejo Bien Qué buena partida Primera partida con racha Primera partida grabada contigo Va ¿Qué más se le puede pedir al mundo? Igual cuchillo a otro lado o arma No, no No, no No No